Héctor Hernández García, coalición PRD PAN. Sí, habremos de registrar la candidatura al distrito 10 para el congreso local. Un servidor, Héctor Hernández, y en fórmula con Mayela Juárez. Creo que el trabajo que se debe desarrollar en un congreso debe de ir más allá de partidos. Creo que la ciudadanía debiera tener una participación más amplia y en este momento, en este tipo de coaliciones, pues da la oportunidad de que haya verdaderamente una apertura al conocimiento, a la necesidad y obviamente al actuar de los propios diputados. El conocimiento del distrito, el haber vivido las mismas necesidades que está viviendo el distrito y pues bueno, hemos llevado ya a cabo algunos cargos de representación en el cual pues creemos que hemos hecho un buen trabajo de tal forma que la propia ciudadanía al conocer el trabajo que hemos hecho podrían respaldar el proyecto actual. ¡Gracias!